Cuando los griegos lograron penetrar las murallas de Troya, escondidos en un gigantesco caballo de madera, una mujer sabía que en las entrañas de ese animal había decenas de soldados preparados para destruir su ciudad. Su nombre era Cassandra, una mujer que no solo advirtió la tragedia que contenía el caballo de Troya, también sabía todas las desgracias que querían sobre su familia, la masacre de su pueblo y el cruel destino que le esperaba ella misma. Cassandra tenía una virtud divina, era capaz de ver el futuro, pero también tenía una maldición terrible. Nadie le creía. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. El mito de Cassandra es una de esas historias fascinantes que nos dejaron los griegos, y por increíble que parezca, es una historia que se repite todos los días. Cassandra era hija de los reyes de Troya, hermana del enamoradizo París y del gran guerrero Héctor. De su infancia no se sabe mucho, solo que aparentemente tuvo un hermano gemelo que, algunos dicen, murió picado por una serpiente cuando era un bebé. Otras versiones dicen que a las víboras solo les gustaba pasearse por su cuerpo, incluso que Cassandra aprendió a comunicarse con ellas. Lo que sí sabemos es que Cassandra fue una joven hermosa, era tan atractiva que el mismo dios Apolo, el dios de la luz, de la poesía y el canto, se enamoró perdidamente de ella. Sin embargo, Cassandra había dedicado su vida en honor a Atenea, la diosa virgen de la guerra. Por lo tanto, ella también guardaría su virginidad. En algunas versiones se dice que en realidad su virginidad era un poder que muy pocas mujeres tenían en aquella época. La virginidad de Cassandra no era exactamente la abstinencia sexual, sino la capacidad de decisión de a quien entregaba su cuerpo. Insisto, ese era un poder que muy pocas mujeres tenían en aquel entonces. De cualquier forma, el gran dios Apolo se obsesionó con aquella hermosa, sensual adolescente. Fue tal la obsesión que le ofreció un don divino. Apolo le dio el don de la profecía, el poder de ver el futuro. Lo único que le pedía cambio era su virginidad, su cuerpo, sus favores sexuales. Imaginemos el acuerdo. Una noche de pasión con el dios Apolo le daría a Cassandra la posibilidad de ver el futuro. Ella aceptó y Apolo cumplió su parte del trato. Cassandra se convirtió en la profeta más encantadora que jamás había pisado este mundo. Cuando llegó la noche en la que Apolo reclamaría su parte del acuerdo, ella se arrepintió. Prefirió mantener su virginidad y renunciar al don de la profecía. Imaginemos la humillación que sintió Apolo. Una simple mortal lo había rechazado a pesar de que él ya había ofrecido y cumplido con una promesa que solo se hacen entre dioses. Sería fácil pensar que Apolo le quitó el don de ver el futuro, pero no. Apolo estaba tan colérico, dolido, humillado, que pensó en una venganza terrible. Y así fue. Su revancha fue despiadada. Una noche, mientras Cassandra dormía, Apolo se apareció frente a ella y le escupió en la boca. Al día siguiente, Cassandra aún tenía el don de clarividencia, pero ella había perdido la persuasión. El castigo de Cassandra fue mantener la capacidad de ver el futuro con la desgraciada condición de que nadie, nunca, iba a creer en sus palabras. Años después, cuando estalló la guerra de Troya, Cassandra advirtió a los reyes, a los sabios, al pueblo lo que iba a suceder. Pero nadie le creyó. Los 10 años que duró la guerra fueron terribles para Cassandra. Ella conocía el futuro aterrador. Todos los días rogaba por ser escuchada. Gritaba por las calles la desgracia que estaba a punto de suceder. Pero no. Nadie le creía. Era tomada por una loca, una vulgar charlatana, una demente que debía ser encerrada. Desde una celda en el fondo del palacio, Cassandra repetía sus profecías, pero nadie la escuchaba. Solo las serpientes que se paseaban junto a ella. Cassandra dejó de gritar más por cansancio que por resignación. Cuando pudo salir junto a su familia durante un momento de tregua, fue de las primeras personas en acercarse al gigantesco caballo a las puertas de Troya. Cassandra volvió a enloquecer. Trató de impedir que metieran al caballo de madera a la ciudad. Ella podía ver al ejército griego escondido, pero una vez más, como en casi toda su vida. Sus esfuerzos fueron en vano. Nadie le creyó. La noche que el caballo entró a Troya, inició una masacre, una carnicería al interior de la ciudad. Los griegos destruyeron todo, saquearon las casas, violaron a las mujeres, mataron animales. El embate griego era imparable. Cassandra huyó a refugiarse, pero Ajax, el gran guerrero Ajax, la encontró en el templo de Atenea y a los pies de esa diosa, Ajax la violó. Atenea no solo veía la desgracia de Troya, también fue testigo del abuso sexual de Ajax. Y ahí mismo, Cassandra perdió la promesa de su virginidad. Al final, Cassandra fue repartida como un botín de guerra. Agamenón, el rey de Esparta, se quedó con ella y la convirtió en su esclava, su amante y la madre de unos gemelos. El mito de Cassandra planteó una paradoja muy contemporánea. Cassandra no solo sufre el castigo de los dioses, también es castigada por su pueblo que desconfía de ella, por su familia que la encierra y por los guerreros que la violan. El penúltimo de sus castigos se lo dio la diosa Artemisa, que le hizo un objeto del rey espartano y al final fue asesinada por la esposa de Agamenón. Y sí, Cassandra también vio su trágico final y no pudo escapar de él. Fue asesinada junto a sus hijos por ser la familia ilegítima de un rey. Hoy en día, el mito de Cassandra representa algo que se repite cotidianamente. El efecto de Cassandra define a la poderosa intuición femenina que no es escuchada, a las mujeres que son tomadas por locas cuando advierten algo, a las mujeres que se quedan calladas por miedo a ser castigadas, el discurso de una mujer que nadie toma en cuenta y las posturas de las mujeres que son ignoradas. El mito y el síndrome de Cassandra explican dos formas muy distintas del conocimiento femenino, la inteligencia y el instinto, el conocimiento consciente y la detección inconsciente, la fuerza del ego y la nobleza del alma, el poder de la razón y la intuición femenina. ¡SUSCRIBACI! ¡SUSCRIBACI! Amén.